Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, como habéis visto en el título, hoy os traigo novedades frescas, fresquísimas de la marca NYX Cosmetics Sabéis que soy súper 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 fan de la marca desde siempre que se puso últimamente de moda me fijé en la marca y no sé, me encanta y bueno, tengo la suerte de que, bueno, pues me suelen enviar las novedades y hoy os voy a enseñar las últimas novedades de la marca y bueno, pues os tengo que confesar que hay una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención que son los Soft Mate Metallic ya antes tenían en el lineal fijo los Soft Mate normales y yo tengo la verdad es que un montón de tonos y la verdad es que, bueno, yo siempre estoy utilizando mucha variedad de labiales pero sí que es verdad que los Soft Mate me parecen unos labiales perfectos en cuanto a pigmentación, a durabilidad, comodidad es decir, si ponemos en una balanza todas esas características me parece que entre todas se compenetran bastante bien y no sé, son unos labiales que me encantan creo que ya me estoy enrollando demasiado y todavía no os he enseñado nada así que vamos a empezar por ver cómo es la cajita y las cositas que vienen dentro y luego vamos hablando de cada producto y qué es lo que me ha parecido porque me he maquillado con la gran mayoría de ellos así que os puedo hablar un poquito con algunas primeras impresiones así que, dentro vídeo ¡Ting! Bueno, comentaros que NYX cada día se curra más las presentaciones de sus novedades yo tengo que deciros que me han mandado esta cajita y espero que ahora al abrirla no se me derrame nada mirad qué chulada o sea, mirad qué cosa más chula la portada viene como una especie de espejito y bueno, en principio la gran novedad de estas novedades es la máscara de pestañas que podéis ver aquí que la han puesto como una especie de estandarte es la World de Hippie y hoy voy maquillada con ella yo la verdad es que hasta que no me la probara no quería dar ningún veredicto de ella porque bueno, prefiero probar las cosas yo por mí misma y tengo que deciros que llevo como dos capas dos o tres capas y no me he delineado los ojos y la verdad es que no se me ha gustado no el volumen porque creo que con tres capas bueno, es bastante... o sea, con tres capas y otra máscara puedes conseguir quizás el volumen lo que puedo destacar de ella es que me ha parecido una máscara que... modulable es decir, te la aplicas una vez y dices, oye, pues no está mal, ¿no? a lo mejor unas pestañas más discretas y demás y conforme vas añadiendo capas pues vas aumentando volumen y apertura en las pestañas el gupillo me gusta bastante es cónico yo suelo utilizar siempre este tipo de... de... pues eso, de gupillones así que en principio eso es algo que me gusta bastante y bueno, no es de silicona es un gupillo más bien básico normal pero no sé, a mí este tipo de gupillones son los que mejor resultado me dan así que... uy, así... así que considero que nos vamos a llevar muy bien esta máscara de pestañas y deciros también que es algo que me ha llamado la atención de esta máscara es que normalmente cuando abro una máscara por primera vez tengo que esperar algunos días o un par de semanas a que la fórmula seque un poquito para que no esté tan espesa y con esta no me ha pasado eso ha sido abrirla y tenía la densidad perfecta para trabajar las pestañas ni muy líquido ni seca así que por esa parte no sé, me ha gustado el no tener que esperar para poder utilizarla en condiciones y bien así que bueno en principio, no sé me ha gustado ya os digo porque yo me llevo muy bien con este tipo de gupillones y me gusta mucho así que es una máscara que sí que recomiendo y que me gusta mucho y que bueno acá a la vista están las pestañones que me ha dejado bueno otra de las cositas que es novedad de la marca es la paleta High Light and Contour y en este caso ha salido la versión en crema porque inicialmente yo ya tenía la paleta en polvo y tengo que deciros que esta paleta es una pasada la que es en polvo es una pasada tengo que deciros que tengo tanto tanto la paleta en polvo como en crema o he aplicado primero me he puesto mi base de maquillaje he corregido el rostro con la paleta en crema perdón que es esta de aquí y a continuación en vez de ponerme polvos he corregido con los mismos tonos pero en polvo y para bueno pues difuminar fijar los productos en crema y tengo que deciros que ambas me han gustado muchísimo ya os digo yo tenía esta que es en polvo y me parece una paleta súper versátil tanto para profesionales del maquillaje porque ya veis que tiene un montón de tonos y como para uso personal porque es bastante económica los tonos oscuros para contorno que son estos de aquí me parecen que son perfectos para muchos tipos de pieles y que ninguno es excesivamente naranja es decir yo por ejemplo utilizo este que es mi tono y es bastante grisáceo y quizás a lo mejor este es un poco más cálido pero no termina de ser un tono anaranjado tiene más bien un subtono frío aunque un pelín cálido pero que no es nada de tonos naranjas deciros que os voy a dejar ahora en pantalla también swatches comparando ambas paletas y que tanto en polvo como en crema son los mismos tonos están clavados excepto quizás el más oscuro que es este de aquí que en polvo o sea en crema me ha resultado mucho más chocolate en polvo quizás es como un poco chocolate con leche y este es más chocolateado en crema pero que tienen el mismo subtono o sea no es uno frío y otro cálido tienen el mismo subtono así que difuminado prácticamente no tienen por qué notarse así que no sé me parecen paletas muy recomendables tanto por su precio por su versatilidad para muchos tonos de piel y para eso tanto para uso profesional como uso personal y aparte ambas paletas se pueden utilizar juntas ya os digo yo hoy me he maquillado con ellas en principio si os gusta el tema del contouring y que aguante muchísimo pues ya os digo podéis primero utilizar lo que es la paleta en crema y luego para fijar eso en los productos en crema utilizar la que es en polvo y ya os digo son los mismos tonos y a mi la verdad es que me ha gustado mucho poder probar esta esta versión en crema y realmente me ha sorprendido bastante porque al trabajarla en el rostro yo no soy muy fan de los productos en contorno para contorno en crema y estos se han difuminado muy bien no me han dejado cortes raros ni nada de eso no sé creo que hoy ha quedado muy bien el contorno y muy bonito así que y la piel en general la he notado bastante bonita sobre todo con la parte de la iluminación me parece que ha quedado todo así como muy muy bonito me ha gustado mucho la verdad me ha sorprendido bueno ya sabéis que soy una loca auténtica de los iluminadores y en esta cajita pues ya me han robado un poco el corazón porque me han metido esta paletita nueva también que es la Born Born to Glow Born Born to Glow que es preciosa o sea mirad que cosas más bonitas y ya os digo NYX siempre pensando en todas ni todos porque otra paleta de iluminadores low cost bastante asequible para tanto profesionales como para uso personal porque mirad cuantos tonos para pieles más morenas para pieles más cálidas pieles intermedias para mezclar en fin para lo que se te ocurra y además son muy bonitos pigmenta muchísimo yo lo llevo en los pómulos y me parece una cosa preciosa me he puesto este tono de aquí que es como un poco el intermedio diríamos y ya os digo es que pigmenta una barbaridad mirad mirad que cosa más bonita me parece precioso de todos modos ahora os voy a dejar en pantalla unos swatches que he hecho que espero que os gusten y ya os digo pigmenta muchísimo o sea esto ha sido cogido directamente con el dedo pues difuminado con una brocha en los pómulos tiene que quedar un efecto glow no sé preciosísimo y aparte también me han metido un par de de tonos en total se venden tres de Born to Glow pero individuales yo he estado buscando en la página oficial española de NYX y todavía no están a la venta no sé exactamente qué es lo que que pasará hay tres tonos como os digo intuyo que son son los mismos de la paleta pero en formato individual y solo han cogido los tres tonos que ellos consideran más ponibles o más vendibles de la paleta yo creo que este de aquí que es el Break de Rinse es este de aquí bueno voy a abrir la paleta porque con el reflejo no lo vais a ver bien este de aquí intuyo que es este este justo y el otro que es el Josen One que es un doradito es justo este de aquí yo no he abierto estos dos porque como intuyo eso que son los mismos de la paleta los voy a guardar para un sorteito que tengo pendiente así que estad muy pendientes de mi cuenta de Instagram que es donde suelo hacer los sorteos en alguna ocasión que he hecho sorteos por Instagram me habéis dicho las que me veis por aquí por YouTube que me habéis comentado que no tenéis Instagram y que os da como rabia yo lo siento mucho pero es que desde YouTube me veis muchísimas personas desde muchísimos puntos del mundo y siempre que dejo he hecho ya un par de veces sorteos en el canal y nunca leéis las especificaciones ni las bases del sorteo y participan personas que son de fuera de España yo no me puedo permitir un sorteo que sea para todo el mundo entonces un poco porque sé que las chicas que me veis en Instagram son la mayoría españolas entonces siempre lo hago ahí porque me resulta más fácil y porque normalmente tengo más controlado el rango nacional para para eso para hacer el sorteo así que no os preocupéis haceros un Instagram que está chulísimo y aquellas que no lo tengáis estoy segurísima que os va a encantar así que iros iros y haceros un Instagram porque allí también subo cosas muy chulis y os pongo fotitos de la panzi y cosas guays así que animaros y nada que me estoy aquí enrollando muchísimo y quiero hablaros ahora de los de los labiales que es lo que más me llamaba la atención de esta caja ya sabéis que yo siempre dejo para el final lo que más me mola y bueno en esta caja vienen algunos tonos de los soft matte originarios que son estos de aquí que ya os digo que yo estos ya los tengo así que si os apetece estar pendientes en mi perfil de Instagram porque pronto habrá un sorteito así que ya sabéis bueno pues deciros que deciros de los soft matte normales del lineal fijo de NYX bueno pues eso que a mi me gusta muchísimo que poniendo en una balanza pigmentación durabilidad comodidad me parecen que hasta el momento y según mi parecer son los mejores labiales que yo he podido utilizar por ejemplo me habéis preguntado muchas que que me parecen o sea que si los suéter o los lingerings son más fijos que estos o viceversa que si os podía hablar un poquito bueno realmente es que son labiales diferentes porque los los soft mattes ya os digo tienen una durabilidad un poquito menor pero son mucho más cómodos también puedes retocar más fácilmente también tiñen un poquito el labio o sea son algo diferentes en cuanto por ejemplo los suéter no suelen secar tanto sí que es verdad que duran un poquito más pero que si te pones a comer y demás pues ya sí que se van perdiendo por el hecho de que no terminan de secar pero al no secar suelen ser también más cómodos y para mí los lingerings quizás son los más fijos pero pues eso secan son totalmente fijos y quizás podéis sentirlos más resecos y bueno al secarse también depende un poco del tipo de labio si tu piel de los labios está más hidratada pues probablemente no los sientas tan secos como un labio que se suele secar un poco más cuando un labial fijo seca muy rápido con el paso de las horas suele descamarse o hacerse pelotillas entonces por esa razón también se suele hay que retocar no hay creo yo en el mercado un labial perfecto pero si existiera serían para mí los soft matte porque ya os digo poniendo en una balanza durabilidad pigmentación y comodidad que para mí últimamente eso es lo más importante un labial cómodo serían los soft matte bueno pues una vez comentado esto deciros que ya he podido probar los soft matte metallic que son estos de aquí son iguales tienen el mismo formato pero un poco cambia lo que es la textura del packaging son como no son tan o sea los soft matte normales son más brillantes y el packaging de los soft metallic pues son como un poco más no sé como no sé no sabría decir es como sí tienen como un poquito de de purpurina en el plástico o algo así no no llega a ser purpurina pero no sé son como diferentes bueno pues deciros que los soft matte metallic son totalmente iguales que los sus hermanos soft matte que varía pues eso que el el resultado es metálico y y a mí me me encantan de hecho ahora llevo el tono manila que es justo este de aquí es el 07 y me parece precioso me parece un tono precioso para verano o primavera no sé me resulta súper agradable y alegre para el rostro y ya os digo los he probado anteriormente y no sé me han durado toda la mañana a excepción de cuando ya he empezado a comer que sí que es verdad que cuando ya te limpias o comes algo un poquito más graso ya empiezan a desaparecerse pero que desaparecen muy gradualmente y muy de una forma muy muy sutil que se puede retocar sin tener que retirar el labial como por ejemplo pasaría con un lingerie que al descamarse sí que tienes que retirar todo el labial y y volverlo a poner en este caso los soft mate tanto mate como metálicos no hace falta con volver a retocar es suficiente tienen ese olor avainillado tan característico de los soft mates mmm no sé es que lo han hecho tan bien que lo único que le han añadido es pues eso ese efecto metalizado que ahora está también tan en tendencia y no sé me ha encantado así que poco más que deciros de estos labiales que os voy a dejar también en pantalla unos suachitos que os he preparado que espero que os gusten y que solo me ha faltado un tono que no que no viene a la cajita que es el 02 así que bueno pues si lo veo por tienda pues quizás me haga con él así ya pues tengo la colección completa y y nada y que y me gustaría saber también si sois más de soft mate o soft mate metallic o por el contrario os apetece más poneros en los labios los suedes o los lingerie me encantaría que me lo dejarais por los comentarios y nada más que esta ha sido la cajita de novedades que me ha mandado NYX que estoy súper súper contenta de poder hablaros un poquito más de estas cositas y que como siempre recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y que por supuesto os seguiréis subiendo más fotitos y swatches y de todas las cosas que hago diariamente allí en mi perfil de Instagram así que también os espero por allí os mando un besazo gigante y nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!